Yo no sé de colores y de raza, a mí me gusta el morenito de tu cara Te he buscado por las tardes, vida mía Se me corta la respiración, por ti los vientos debo Tus pasitos en mi camino van naciendo Solo porque tú me miras yo me muero Los atardeceres de tus ojos, mira La verdad que tiene niña tus senos Yo sé que a mí tú me quieres un poco Con tu carita posada en mi hombre Mira a quien canta es la voz de mi alma Mi persona favorita, tiene la cara bonita Tiene un ángel de sonrisa, tiene un corazón y yo A mi persona favorita, yo le canto esta cosita De juguete toma mi vida, juega con mi corazón